Son palabras de rencor Que sólo hablan de un gran dolor Mentir, pues nuestra historia Que no es ni amor ni gloria Porque es así Porque no hubo comprensión Ni un poco de calor Ni en ti ni en mí Hablar, que podemos hablar Si todo estaba dicho ya Y tú podrás vivir sin mí No hay por qué fingirme amor Pero si una cosa diré Que nunca volveré Si sólo son palabras que al lanzar No siente el corazón La, 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 la Pero si una cosa diré, que nunca volveré, si solo son palabras que al lanzar, no siente el corazón. Si solo son palabras que al lanzar, no siente el corazón. Gracias por ver el video.